¡Suscríbete al canal! ¿A usted le afecta que suban los dos pesos en el boleto del metro? Muchísimo. ¿Cuántas veces a la semana usa el metro? Te voy a dar cinco días a la semana. ¿Dos veces? Sí, dos veces de ida y vuelta. ¿Y por ejemplo, a usted esos dos pesos que se le va a aumentar, ¿sí le aprieta más el metro? Ah, claro, porque yo gano muy poco y vivo hasta jardines. Pues son 13 pesos de venida y luego más 10 pesos. Y luego otros 13 pesos de ida y más otros 5 pesos, pues como que sí afecta. Y entonces, bueno, yo porque estoy sola, pero la gente, las mamás, los papás que ganan menos, pues claro que los afecta. Por ejemplo, los que ganan 600, 800. Imagínense la cantidad que puedan pagar. Es muchísimo. Lo tienen, ya no van a tener para sus hijos, ni para la escuela, para nada. Es mucho, mucho lo que... Además, el gobierno que aumentó, o no sé quién fue, todos los anuncios que tiene, no le sacan. Ahí sacan mucha lana para todo, porque hay muchos anuncios, por ejemplo, la Coca-Cola, la McCormick, y todos esos que están, los anuncios que están aquí adentro, pues ellos pagan. Supuestamente puede ser que no, pero yo digo que sí pagan. Para que les den permiso para poner, sí pagan, ¿no? Entonces, eso es muchísimo. Para nosotros que nos aumente en 2 pesos es mucho, para la persona que gana poco. Y nosotros, bueno, a mí, por lo menos si yo vivo sola, me aumenta, me afecta mucho, mucho. A ver, damos, 1 peso todavía, 50 centavos, 1 peso, pero ya 2 pesos, 5 pesos es muchísimo. Si aún así 3 pesos es mucho, pero nos conformamos con los 3 pesos o... Yo soy una que trabajo en casa, y en casa pagan poquito, ¿me entienden? Pagan muy poquito. Hay mucha gente que también trabaja en casa, muchas mujeres que tienen madres solteras, que tienen sus hijos en la escuela, que trabajan. Yo he visto mujeres, madres solteras que trabajan en casa, ganan poquito. Entonces, ¿qué les alcanza para darles a sus hijos? Nada, ya nada, la verdad es que el gobierno no piensa, no piensa, la verdad, no piensa en eso.